Hola, soy Hachen, monitor del Centro Jumil del Sitio y mi Recreo y os traigo otro nuevo vídeo del proyecto Notoxides englobado en Conecta Juventud 2.0 donde aparte de hacer ejercicio físico podéis encontrar recetas culinarias y un sinfín de contenido para que no te aburras en casa porque es importante, quédate en casa, ¿vale? ¡Comenzamos! Empezamos el calentamiento Empezamos activando las piernas, botando Eso es, muy bien Vamos a añadir las manos y así empezamos a activar todo el cuerpo Muy bien Continuamos abriendo y cerrando Eso es, a la altura de los hombros Muy bien, vamos, vamos, que empezamos Cambiamos y abrimos y cerramos hasta arriba Vamos a activar las piernas y empezamos a hacer un pequeño skipping a diferentes alturas Más intenso, menos intenso Arriba y abajo de esas rodillas Muy bien Recordad, de menos intensidad a más intensidad Vamos, vamos Comenzamos con el primer ejercicio Sentadillas con salto Como podéis ver, las manos no las utilizo para impulsarme Es importante no impulsarse con las manos Solo con las piernas Eso es Vamos Muy bien Aguantamos un poquito más Ya queda poco Bajamos y fuerte arriba Dos más Muy bien Continuamos con el segundo ejercicio Esta vez Sentadillas Levantando los talones Las manos Continúan neutrales Como podéis ver Bajo hasta abajo Y subo levantando los talones Bajamos Y subimos levantando los talones Al levantar Apretamos Glúteos Cuádriceps Y gemelos Ánimo, ánimo Un poquito más Muy bien Continuamos con el tercer ejercicio Esta vez Sentadillas amplias Sentadillas más cortitas Abrimos Cerramos Muy bien Abrimos y bajamos Y cerramos Importante En este ejercicio No cerrar del todo Sino A la altura De la cadera Abrimos Fuera de la cadera Y cerramos A la altura De la cadera Muy bien Comenzamos El cuarto ejercicio Fondos hacia adelante Intercalando piernas En este ejercicio Es importante Que al comenzar Los pies estén A la altura De los hombros La anchura De los pies Tiene que estar A la altura De los hombros Las manos Van hacia la cabeza Sin tocarla Muy bien Así Y vamos con la variante De este ejercicio Sencillo Mismo ejercicio Añadiéndole Un poco de peso Podéis coger Botellas de agua Paquetes de kilos De comida Y realizamos El mismo ejercicio El peso Lo adecuas Tú Puedes coger Desde un kilo Dos kilos Tres kilos O hacerlo Libremente Pasamos Al cuarto ejercicio Fondos hacia adelante Levantando Las rodillas Como os he comentado En el ejercicio Anterior La altura De los pies Tiene que ir A la anchura De los hombros Y levantamos Muy bien Las manos Pueden estar Hacia abajo O hacia arriba Yo las dejo Hacia abajo Para no perder El equilibrio Vamos Vamos Eso es Muy bien Un poquito más Vamos Esas rodillas Arriba Subimos Las rodillas Muy bien Queda poco Pasamos Al quinto ejercicio Esta vez Es una plancha Activa Importante Mantener La espalda Recta Apretando Bien El abdomen Tocamos Un hombro Tocamos El otro Rodilla Al codo Rodilla Al codo Eso es Muy bien Apretamos El abdomen La variante De este ejercicio Es lo mismo Tocamos Un hombro Tocamos El otro Hombro Nos tocamos Una rodilla Y nos tocamos La otra rodilla Eso es Muy bien Sobre todo Es importante Apretar El abdomen Y mantener La espalda Recta Muy bien Muy bien Ya estamos Terminando Casi Muy bien Seguimos Con el sexto Ejercicio Seguimos Con la plancha Activa Los abdominales Son los Que estabilizan El cuerpo Desestabilizando El cuerpo De forma Controlada Conseguimos Que trabajen Toda la parte Abdominal Eso es Un poquito Más Sigue Sigue Muy bien Séptimo Y último Ejercicio Abdominales Cruzados Para este ejercicio Tenemos Que tocar Con el codo La parte interna De la rodilla Contraria Estiramos Y volvemos Muy bien Ya hemos Terminado Aprieta Que queda Poco Un poquito Más Ya está Casi Listo Muy bien Bueno Espero que os haya gustado Para más vídeos Seguidnos en Instagram En CJUVELINESMADRID O CJELSITIO Y recuerda Quédate en casa Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!